Enmarcamos una serie de programas, de iniciativas que estamos llevando adelante junto con el respaldo del gobierno de la provincia de Buenos Aires y hoy nos complacemos en presentar Lomas Lee en Comunidad Lomas Lee en Comunidad que es un programa para incentivar la lectura en todo nuestro distrito Es un programa que alguno lo puede escuchar y suena viejo, suena antiguo Leer no está de moda y de alguna manera tiene que ver con nuestro compromiso de poder trabajar para que haya un futuro mejor Un motivo de celebración en una etapa, en un tiempo muy complicado para la educación pública a nivel nacional Me contaba recién el ministro, nuestro ministro de la provincia Alberto Sileoni que estuvo en el Consejo Federal de Educación con los ministros de todas las provincias y que de alguna manera desde la provincia de Buenos Aires pretendemos, no sé si llevar la voz cantante pero sí alzar la voz y dejar bien parada, bien puesta, bien plantada nuestra posición A contramano de lo que se está diciendo hoy de lo que propone el gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires comprendemos, entendemos y sentimos que lo mejor que tenemos es la escuela pública Es esto, es lo mejor que tenemos Y ustedes saben que hay una idea hoy que me parece que va muy en contra de lo que se enseña en nuestras escuelas Es como que cada provincia cada provincia con esta idea de la libertad con esta idea de la libertad cada provincia de nuestro país parece que está incentivada a hacer lo que quiera y nosotros estamos convencidos aún siendo la provincia más grande del país en términos de población estamos convencidos de que así como en la vida en el barrio en el laburo en cada lugar de nuestro país y de nuestro pueblo nadie se salva solo tampoco las provincias se salvan solas necesitamos que el Estado Nacional esté presente que ponga su parte a veces me dicen que contrasto mucho y que discuto mucho con el gobierno nacional no es nuestra intención pero saben que a mí me parece que la mejor forma de explicar de hacernos entender y finalmente demostrar que pensamos distinto y que hacemos distinto es con los hechos así que mientras el gobierno nacional abandona y deserta el gobierno municipal en Loma de Zamora y nosotros acompañando estamos presentes para que el libro la lectura y la escritura estén entre nuestros niños nuestras niñas y estén por tanto en nuestras escuelas Sí, felicitarlo a Federico el intendente a Federico Termín a todo su equipo un programa muy interesante que le gana el espacio público a la lectura las plazas los lugares públicos leer en comunidad lo apoyamos desde la provincia porque apoyamos lo que está bien apoyamos las oportunidades de lectura así que vinimos a eso acompañar a felicitar a ayudar en lo que podemos y a felicitar a un intendente que ha puesto la educación en el centro ante la deserción del Estado Nacional ¡Gracias!